Hola youtuberos, en este tutorial les voy a enseñar cómo capturar a Magikarp, el Pokémon más peligroso que existe. Paso 1. Vamos a Pokémon Platino y nos dirigimos hacia el Pueblo Arena. Paso 2. Ingresamos los códigos. En mi caso solo les di clic para que aparezca el check. Paso 3. Esta es mi parte favorita. Tenemos que ir a la hierba y tratar de capturar a Magikarp. Aaaaaah, maldito Starly, yo quería capturar a Magikarp, mejor huyo antes de volverme loco. Aaaaaah, como rayos un Starly podría ser tan fuerte. Aaaaaah, como rayos un Starly podría ser tan fuerte. ¿Qué está ahora? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.